El gobernador regional Nelson Chuy Mejía reconoció al equipo impulsor en gestión territorial por su aporte en la obtención del premio a las buenas prácticas en gestión pública 2017, que tuvo lugar en la dirección regional de salud situada en la ciudad de Huacho, en la provincia de Guaura. Un grupo de intervención conformado por los directores ejecutivos de las redes de salud, responsables de gestión territorial, coordinadores de promoción de la salud y jefes de las microredes. Artículo 1. Reconocer y felicitar al personal de salud del ámbito de la región Lima por su contribución a la obtención del premio a las buenas prácticas en gestión pública 2017, por la presentación de la estrategia intersectorial gestión del territorio como herramienta gerencial para el abordaje sanitario local en el marco de la reducción de la desnutrición crónica infantil y la anemia en la categoría nutrición materno infantil. El presidente Mejía resaltó su actuación en el proceso al articular estrategias intersectoriales con los gobiernos locales y actores sociales, a fin de reducir los indicadores de desnutrición, anemia, muertes maternas, entre otros determinantes de la salud. La anemia estaba en 36.5 aproximadamente y después de cuatro años, a fines de 2014, inicio de 2015, la hemos encontrado en 56.5, 20 puntos más que lo que dejaron. O sea, en vez de avanzar, retrocedimos. Y eso es producto de que no ha habido un compromiso con la salud. En este momento, señor gobernador, estamos con cero muertes maternas. A Dios gracias y esperemos que así nos acompañe el resultado. Tengamos cero dengue, cero zika y cero chiquinguya. Yo creo que esto de acá nos pone a una región a la vanguardia de todo el país. Este reconocimiento es un trabajo de todos ustedes. Es un trabajo en equipo, no de una persona. Es un trabajo donde todos han puesto su derecho a tener. Y así como se ha trabajado en la anemia y la nutrición crónica, que es fundamental, sobre todo en la primera infancia, porque ahí se forman las futuras personas. Igualmente, la primera autoridad regional instó a los 311 profesionales distinguidos a seguir enfocados en la labor preventiva promocional en cada una de las comunidades a fin de garantizar el bienestar y un mejor porvenir para los habitantes de las nueve provincias.